el rey quedado sorprendido yo más que a los chicos de esto de guerra yo sigo a los padres a todos los padres porque este palado perdóname mi respeto yo sigo a este palado porque es así como está en instagram y la gente se pregunta puedes hablar si no lo dejan hablar es que no hablan a ver si puede bailar ahora dicen que es tan completo pero tan completo que los tres entrenan juntos agarra a ostin aquí con los hijos entrenan los agarran ahí está hacen sus batidos juntos comen sus platanitos su yogur su camote su pechuga su pechuga de pollo y son como las chicas en las redes le dicen ostin me puede presentar a tu hermano mayor no piensan que es su padre pero en breve vamos a presentar compañeros la nota compleja ronda carlos me preocupa con los tres uno sigues a él más que yo carlos que está pasando porque tiene unos tips extraordinarios porque yo tengo que ser sincero la rutina de ostin o de desay no lo voy a hacer en cambio la del papá además que demuestres su fuerza para que me den a mi tira a ver a ver a ver a ver ¡E-E-E-E-!